Tengo muchos amigos, ayer por cierto conversaba con un gran amigo aquí cerquita, vive aquí cerquita, tenía muchos años sin verlo, Oscar Arellano, saludos. Y por supuesto, ayer también hablé con un tío, mi tío Humberto, él está en Tampa. Oye, uno se asombra cuando uno está fuera de Venezuela en la calidad de los venezolanos que se han ido de nuestro país. Es asombroso, es de verdad. Yo sé que a veces no les gusta a algunos escuchar este preámbulo, pero es necesario. Bueno, el tema hoy en Venezuela sigue siendo, por supuesto, en los Estados Unidos sigue la celebración por el TPS, el Temporal Protection Status TPS, que no resuelve, pero ayuda. Es decir, no es lo que va a sacar a Venezuela de la crisis, pero contribuye, por supuesto, y es una bofetada al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero el problema en este momento que revisando lo que pasa en Venezuela, visitando los diferentes chats, conversando con diferentes gentes de distintas partes de Venezuela, el tema energético cada vez está peor en Venezuela. El tema energético cada vez está peor. No hay gasoil. En Venezuela no hay. Se acabó el gasoil. Se acabó el gasoil. Lo insólito de todo esto es que no hay gasoil, pero para Cuba sí hay. O sea, lo poquito que produce Venezuela se lo lleva Cuba. Es insólito. Esto, por supuesto, va a influir porque recuérdese que el gasoil es lo que permite el transporte público en un 90 por ciento, el transporte de alimentos. El gasoil además permite que muchos, por ejemplo, los que están pensando en ir a hacer turismo a Venezuela, qué van a hacer con las plantas eléctricas que funcionan con gasoil. O sea, yo no sé, algo se les ocurrirá, pero lo que quiero decir es que es terrible. Venezuela llegó a producir, según datos que nosotros tenemos, hasta 200 mil barriles de diésel, que era suficiente para el funcionamiento del país. Pero evidentemente que el chulo cubano, los chulos castristas, no los cubanos, los chulos castristas cubanos, el régimen comunista, la dictadura más férrea, más sangrienta de Latinoamérica, que es la dictadura cubana, castrista, le quita el gasoil a Venezuela. Y estos ven de patria, estos que no les duele el país, sino su bolsillo, le entregan el gasoil. Ahí fue la vicepresidente a rendir pleitesía a su amo y señor Raúl Castro. No sabemos cómo está el estado de salud, pero de seguro lo están esperando por allá abajo. Por allá abajo lo están esperando en compañía de Chávez y de todo ese grupo que está allá abajo. Evidentemente que la producción de gasoil es muy poca y lo poquito que se está produciendo se lo está llevando Cuba. Esto es terrible para Venezuela. Esto lo que anuncia es más hambre. Y yo le voy a responder porque ciertamente estaba revisando una declaración que dio el ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, el señor Elio Abrams, y él decía que había que quitarle la sanción a Venezuela en el tema del gasoil. Ciertamente que la sanción pudiera repercutir en esto, pero indudablemente que la causa fundamental por la cual no hay gasoil en Venezuela es porque los chavistas, el Castro comunismo que gobierna Venezuela a través del chavismo, destruyó la destruyó la producción de combustible en el país, mucho antes de que existieran las sanciones. O sea, una industria que se vino abajo después de ser estar dentro de las cinco primeras empresas petroleras del mundo. Hoy en día estamos en el subsótano, subsótano y de hecho era un país capaz de refinar más de un millón, un millón trescientos mil barriles diarios de petróleo para gasolina y para diésel. Creo que mucho más, un millón trescientos mil. Hoy en día no producimos nada o producimos muy poco. Esto es una catástrofe que viene, viene con fuerza y esto si pudiera, Dios quiera que no, fíjese, Dios quiera que no, ocasionar una situación de estallido social porque es el hambre, es el hambre lo que viene en Venezuela si no se resuelve el tema del gasoil. Y ya se ha visto que algunas zonas de Venezuela, la regional del centro, la trancaron en estos días y así varias vías en el Táchira separaron, separó el transporte público y separó también el transporte de alimentos. En Oriente también pasó y más que buscar culpables, lo que tenemos es que tratar de resolver esta situación. Por supuesto, el porque repito, el culpable principal es el que destruyó PDVSA. Quizá también la falta de un liderazgo político de oposición de altura ha producido toda esta situación porque en el país no se vislumbran horizontes de solución. El inventario que tenemos actualmente de diésel apenas alcanza para una semana. Fegalago, la Federación de Ganaderos, ya ha dicho, ha alertado al país de la paralización de la producción de carne de leche por el problema del gasoil. Y también trancaron la autopista Los Llanos en Barina. Caracas, por ejemplo, el problema es que el 80 por ciento de la transportación del sector primario de la economía depende del gasoil, el 80 por ciento. La canasta alimentaria se pondrá mucho más dura, mucho más difícil sin el gasoil. Caracas sí tiene cómo aguantar. Si deja de entrar comida a la ciudad de Caracas, por ejemplo, hay inventario para unos 35 días. Pero eso no lo puede decir el resto de los estados venezolanos. O sea que amén de todos los problemas que usted conoce en Venezuela. En Venezuela el problema del gasoil va a ocasionar mayor dificultad para obtener alimentos. Y lo que viene es un hambre, más hambre, porque ya en Venezuela ya viene más hambre hereje. Y eso es responsabilidad del Chavis. Es también responsabilidad de la oposición de un interinato que no se descifra. Un interinato que se vuelve un verbo incomprensible, un conjunto de palabras incomprensibles. Porque, mire, si tenemos que decir esto, Maduro no está a la altura. Evidentemente el chavismo no está a la altura de la conducción política del país. Pero es que Guaidó tampoco. O sea, Guaidó se ha venido a menos. No tiene liderazgo en el país. Desapareció ese liderazgo. No tiene capacidad de convocatoria. El problema más grave que tenemos en Venezuela es que el gobierno no sirve. Pero la oposición política mesa de la unidad tampoco. Es el grave problema. Ambos no tienen capacidad de convocatoria. Entonces, un tercer sector no existe. Y un tercer sector no puede asumir porque no lo hay. Prácticamente las voces están apagadas en Venezuela. Es decir, en los medios vemos bastante. En los portales, en YouTube, etc. Pero a nivel de la gente, usted en Venezuela habla con la gente y la gente no tiene prácticamente ya opciones. El otro camino que queda y el que han vislumbrado algunos es el tema de las elecciones. Porque aquí estamos en un problema de carácter técnico. No hay gasoil porque no hay producción. Pero es un problema que tiene que ver con el problema político que no termina de resolverse. Y ese tema seguirá en ascuas porque no hay los elementos de confianza para participar en una elección donde solo las reglas las pone el chavismo. Y entonces hay unos falsos opositores también, porque estamos rodeados de falsos opositores. Realmente oposición seria muy poca en el país. No pueden asumir la conducción del mismo. Y la gente, ante esa falta de credibilidad en los liderazgos, la única opción que le queda es huir de Venezuela. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que Maduro es el responsable. Somos una migración que está batiendo récords a nivel mundial. Así amanece Venezuela sin gasoil. Y yo le recomendaría a la gente que tratara de guardar granos, etcétera. Porque la situación, si no se resuelve el problema del gasoil prontamente, vamos a empezar a ver escasez de alimentos, más hambre. Vamos a ver más inseguridad, porque los barrios y sectores populares que viven al día irán a los sectores donde ellos creen hay alimentos, pudieran haber saqueo. Es decir, un estallido social en puertas pudiera ser posible por el tema alimentario, por el tema alimentario de no resolverse el problema del gasoil. Hay que resolver lo fundamental en Venezuela, porque siempre me preguntan, ¿qué propones tú? Primero, yo no soy líder político, yo no soy líder ni en mi casa, porque en mi casa manda a mi mujer y si no me caliente el agua, no lavo los platos. Pero evidentemente que hay que resolver la crisis política. Tienen que haber una solución, una salida política. El problema es crear. Guaidó siempre dice hay que presionar y presionar y presionar. Pero ¿cuál presión? Guaidó no puede presionar porque Guaidó perdió la capacidad de convocatoria. A mí me daba una risa viéndole una reunión con los líderes nicaragüenses dándole consejos a Centroamérica cuando él acá está para recibirlos, cuando él aquí ha perdido la brújula, con algunas excepciones, algunos de los dirigentes de la oposición que se mantienen en la palestra, pero la gran mayoría ha perdido la brújula. Entonces a la gente ante esa falta de alternativa busca opciones y tiene que haber una salida política para que haya condiciones. Es decir, ciertamente el chavismo hay que presionarlo. Ahora, ¿cómo se presiona a la dictadura? ¿Cómo se presiona al chavismo? Con acciones contundentes de convocatoria popular. No hay otra vía. El chavismo, a menos que se vea el agua al cuello, no va a reaccionar, no va a actuar porque ellos están cómodos, ellos no van a pasar hambre, a ellos no se les va la electricidad, a ellos no les falta medicina, a ellos no carecen de nada. El alto chavismo, el bajo chavismo sí. Y fíjense que ahí hay un proceso bien interesante dentro del chavismo que se está dando de enfrentamiento, ahogado muchas veces. Ahí tienen el caso del soldado este, de los oficiales que grabaron cuando estaban trasladando gasolina de un vehículo a otro. Bueno, señores, así que el tema del gasoil en Venezuela pudiera ocasionar mayor hambre, mayor necesidad, mayor desesperación y el liderazgo político tiene que amarrarse los pantalones y presionar. ¿Cómo se presiona? Repito, con acciones de calle. ¿Cómo se logran acciones de calle? Cuando la gente vuelva a crear en ti. Y ese es un trabajo duro que tiene la oposición. Una asamblea nacional virtual no produce presión. Yo estaba viendo algunas sesiones y entonces ahora se graban las sesiones de manera virtual y después se lanzan. Así no se ocasiona presión.